Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde, corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde, corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Ha pasado mucho tiempo y antes la verdad Con el amor no se debe jugar nunca jamás Yo reconozco que te hice sufrir, te hice llorar Solo quisiera que seas feliz una vez más Solicito mí No es muy tarde, no es muy tarde, no es muy tarde Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ven a mi Cuando quieras Ven 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 a mi Ven 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 Cuando llegue el día, qué feliz momento De tener en casa lo que yo más quiero Para cantar alegre, feliz y contento Porque tengo reina en mi apartamento Porque tengo cerca lo que yo más quiero Linda muñequita dueña de mi afecto Qué linda la dicha, qué feliz momento Para demostrarte lo que yo te quiero El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Música DJ le solicito mis... ¡A huevo! Música ¡Soles y comillas! Música No puedo estar sin ti, no quiero seguir así Mi alma no soporta esa verdad Me duele el corazón y se acaba la ilusión Por favor escucha bien esa canción Amor, 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 amor Oh, 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 oh Música ¡Soles y comillas! Música 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 No puedo estar sin ti, no quiero seguir así Mi alma no soporta esa verdad Me duele el corazón, me duele el corazón Me duele el corazón y se acaba la ilusión Por favor escucha bien esa canción Amor, 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 amor Música 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 Hay días que quiero llamarte Pero no puedo Hay días que quiero tocarte Me desespero Hay días que quiero llamarte Pero no puedo Hay días que quiero tocarte Me desespero Días que quiero besarte Pero sé que yo te tengo muy lejos Amor, 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 amor Oh, 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 oh La máquina del güepa DJ Solecito Mix Solecito Mix Música Música Gracias por ver el video. No sé lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, que ya no me quiere hablar. Se fue una mañanita sin motivo, sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará. No merezco lo que me hiciste morena, ya no como, ya no duermo esperando tu regreso, ay Dios. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, si hay otro en mi lugar. ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez. ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez. ¿Cuándo volverás? Dime morena, si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez. ¿Cuándo volverás? 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 Dime morena, si hay otro en mi lugar. ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez. ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez. ¿Cuándo volverás? ¡Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás por el mar?